¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos sean a este su segundo canal de confianza El día de hoy les puse un reto a todos mis seguidores Y era que me hicieran memes Sí, es que es tan difícil hacerme un meme a mí, jaja ¿Ya viste todo lo que te da Movistar? No, no, no es difícil, la verdad, eso no es difícil Entonces el día de hoy vamos a reaccionar a esos memes culeros que todos ustedes me hicieron Y el que sea más culero, le regalo una casa Aquí está la casa, mírala, ¿la ves? En fin, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Aquí en twitch.tv barra johanrayapisospeak Vente para acá, vente Donde quieras Ok, vamos a empezar con los memes que ustedes me hicieron Voy a empezar a ver Oh, el típico Este es clásico, o sea, el que no conozca este meme no es seguidor mío Siguiente No durará cinco minutos jugando este juego Intenta no correrte O sea, que no te corras de lugar Porque el juego no puedes durar más de cinco minutos jugándolo Bueno, no sé, esto es de una página muy conocida, es otro YouTube Es un YouTube que yo de vez en cuando visito porque es para fines de entretenimiento propio ¿Cuánto duras tú, amigo, jugando esto? ¿Un minuto? ¿Dos minutos? Déjamelo saber en los comentarios Sí Veo a mi crush, me ve, me sonríe Ok, esto es de los memes más culeros Te ganaste una casa, de verdad Qué meme tan estúpido No, está hermoso Gracias por ese meme, de verdad Está hermoso ese meme, amiga Eres genial para hacer memes, eh Eso es sarcasmo, maestro Basta Sos re lindo Hermoso el bastasos re lindo Interpretado por Johannes Picard Tutorial para hacer un meme de Ospey Primero necesitamos un video de calidad de 4K Con el martillo Perfecto, ahora solo agregamos unas cuantas cosas y son listos Con el martillo Que buen final, de verdad Y la calidad 4K Puta madre Yo creo que a veces la gente entra a los directos y dice Wow, qué directo tan normal Esto es un directo normal, realmente O sea, tú me encuentras haciendo esto Es porque, joder Mira, mira Normal, ¿quién no se ha echado micrófono en la boca? Kardashian, mana ¿Me hicieron un potasio? Sí, sí me hicieron eso, ¿verdad? Qué vergas Potasio No, tío, no Españoles Latinos Bueno, así se queda Potasio No mames Me hicieron un Among Us Me voy a la p*** No, gente No Por Dios, esto es muy 2020 Ya dejemos el pinche Among Us, gente Amigos Esta foto se nota lo tiesa que está ¿Qué soy? El tieso Nuestra luna de miel No, gente ¿Yo qué hice? Para que todo meme sea relacionado con Bueno, hacer como seis videos del tipo Pero eso no tiene nada que ver O sea, ¿por qué no dejamos esto de cuno a un lado? Ya no más Ya no más Y, o sea, ¿qué ver? No me había dado cuenta Le colocaron la gorra de Movistar Está bonito ¿Qué estaría haciendo atrás? No, es que ¿sabes qué pasa? Le estoy ¿Qué puedo decir ante esto? Le estoy sacando No, sacando suena super mal Le estoy jalando No, eso también suena super mal Le estoy pegando Y estoy disfrutando que le estoy pegando Puta madre Todo suena super mal A la verga Huevo es Está muy bueno ¿Por qué no quieren ver como memes? Malditos Bueno, el barniz se tira un pedo Un momento, tengo que reírme de esto Porque fue un excelente chiste Qué meme tan guau Yo viendo cómo no le gusta mi cosplay de Vegeta a mi crush A ver, hay una cosa, gente Es que yo me puedo transformar en Vegeta ¿Quieren ver cómo? Miren Miren, ahí va Vegeta El que diga lo contrario Le doy en la jeta Antes de la fama Después de la fama Dios mío, esta mierda de memes Que ustedes me están enviando Me está causando un dolor de cabeza grande ¿Saben? Es que, o sea Qué vergas ¿Por qué me veo tan de la Tan de la verga? ¡Por Dios! ¿Ustedes creen que me parezco de verdad Ni cocado o bocado? Me lo han dicho como 30 veces Joder, déjenme ya en paz Johanemo Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje y reforzar la amistad. No, pero alce la más. Empíne la más. ¿Y qué se manda? No, pero no se la meta todavía toda. ¡Qué marido! Todo tiene explicación. Nos estábamos metiendo un... O sea, le metía la botella, pero en la boca. Johan Sprint me quedó re bien. ¡A la puta! Soy Johan Sprint. ¿Dónde están los dólares? ¿Dónde están? Como se veía Johan cuando subió la iluminación. ¡Hijos de puta! Gente, a ver, lo que pasa es que yo agregué una nueva iluminación a mi setup. Y lo que pasa es que muchos me decían oye Johan, ¿por qué no colocas una mejor iluminación? Yo les decía, ¿cómo la quieren? ¿Así? 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 Así me voy con Diosito. Me voy a quedar con la iluminación básica de todo latinoamericano. Así. Soy peruano, ¿eh? ¡La pendeja! ¡La pendeja! Miren esta vieja cómo se daña su vida. Es que sí da risa cómo se daña la vida a algunas personas. Gente, utilicen este meme como quieran. ¡Me vengo! Bienvenidos al show de Johan Spik, payaso. ¡Ronda de ch... No, mames, este puto video me da mucho cringe. Lo siento, no lo voy a mostrar porque... No. No lo voy a mostrar, me vale verga. No lo voy a mostrar. Me voy a la verga ya. Chao. Es que es muy malo el... A ver, ya les muestro ya. ¡De chistes! ¿Saben cómo se despiden los químicos? ¿Saben? ¿Saben cómo se despiden los... No. ¿Saben cómo se despiden los... ¡Ha sido un placer! ¿Saben cómo se llama el primo vegano de Bruce Lee? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es muy fácil! ¡Brócoli! ¡Ay, no! ¿Por qué hago tantas estupideces? No, en serio. Esta fue una de mis mayores estupideces que he hecho en directo. Discúlpeme. Dios, me doy mucho cringe. En fin, esos fueron los memes del día de hoy. Espero que te hayan gustado. Yo, la verdad, me siento con ganas de volver a la universidad porque los memes me hicieron sentirme mal y que no debería ser youtuber. Sin embargo, deja tu hermoso like a este video si quieres una segunda parte para ver qué se les ocurre en la próxima parte. Te veo en el siguiente video. Dale like. No puedo dejar de bailar. Por favor, ve alguno de estos dos videos. Ve alguno de estos dos videos. No puedo dejar de bailar. Voy a dejar de bailar hasta que veas alguno de estos dos videos. Alguno de estos dos. ¡Ya!